Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bueno, un nuevo capítulo no, porque hoy lo que vamos a hacer es un concurso y bueno, pues la serie de Montando Destino se termina esta semanita y entonces vais a tener mañana, yo creo que el jueves el último capítulo de Montando Destino, el último capítulo donde ya os enseñaré yo sola en mi pueblo, el pueblo terminado os enseñaré como ha quedado y demás y pues haremos la despedida de la serie, pero para celebrarlo pues quiero hacer algo especial con que os voy a dejar, os voy a poner aquí mientras os explico la historia de Destino y bien, pues que es lo que quiero hacer, pues quiero hacer un pedazo de concurso de dibujos, de dibujos, me tenéis que enviar a mi correo un dibujo con una zona de mi pueblo, entonces ahora os enseñaré el código de sueño de Destino bueno, os lo enseño primero el código de sueño, tenéis que visitar el pueblo, porque claro, si no, pues no sabéis como es el pueblo, a ver, uy va, que hago, bueno, aquí tenéis el código de sueño que es el 60036-6357-32 y tenéis que enviarme a mi email anadestinoace.com, tenéis que poner en el concepto concurso de dibujo y tenéis que enviarme, primero, una foto de vuestra zona favorita y segundo, un dibujo de esa zona todos los dibujos tienen que ser de alguna zona de mi pueblo, si me mandáis un dibujo de Animal Crossing que no es de nada de mi pueblo, ese dibujo no entrará en el concurso y bueno, los dibujos tienen que estar coloreados también, no me sirve que me mandéis solo un dibujo de mi queca tiene que ser un dibujo pues más o menos currado, no me importa si dibujáis bien o mal porque aunque dibujéis mal se puede pintar y colorear y eso igualmente y luego, pues no voy a hacer el sorteo al dibujo que más me guste, sino de los dibujos que me mandéis los que más trabajados están, sean más bonitos o menos bonitos pues entrarán en un sorteo, lo sortearé en una página web de internet, sorteados.com y de ahí saldrán tres ganadores ¿y qué premios tendrán esos ganadores? pues el primer premio, el primer ganador se va a llevar 3 millones de vallas una colección completa con todos los trajes de buceo que hay en el juego, todos más la colección completa de herramientas de oro, todas las herramientas de oro y una corona con que esto, solamente todo esto para el primer ganador el segundo premio es 2 millones de vallas más la colección de herramientas de oro más otra corona o sea, el segundo premio es 2 millones más herramientas de oro más corona y para el tercer premio se llevará un millón de vallas y una corona un millón y una corona aunque nada, espero que os gusten los premios los premios los daré yo, aunque después os tenga que borrar pero los entregaré yo y bueno, los dibujos podéis hacerlo a mano o por ordenador, como queráis y lo que he dicho, tiene que ser una zona de mi pueblo una zona que esté en mi pueblo la que más os guste a vosotros y bueno, pues creo que ya he dicho todo más o menos tenéis de tiempo hasta el viernes ¿no? después, con todos los dibujos que me hayáis mandado haré un vídeo pues para que los podáis ver todos todo el mundo y si podéis mandarme los dibujos escaneados mejor, si no, pues por foto y ya me apañaré yo y bueno, pues si alguno me lo quiere mandar ya con las medidas las medidas son 960 por 540 entonces ya sería perfecto pero que vamos, que da igual que me lo mandéis por foto como sea, pero que se vea claro y nada, lo dicho tienen que estar pintados y... ¿qué más? ¿qué más? me lo mandáis a mi correo y tenéis de tiempo hasta el viernes en el concepto, sobre todo, poner concurso de dibujo ¿vale? porque si no... no entrará es muy importante que pongáis eso en el correo porque tengo un montón y si no, pues... pues para saber los que tengo que abrir y los que no y luego, si podéis empezar a enviármelos a partir del jueves no me empecéis a mandar dibujos antes del jueves hasta el jueves no podéis empezar a enviarlos y podéis mandármelos durante el jueves y el viernes hasta las 12 de la noche y bueno seguimos viendo la historia de destino la verdad es que me da mucha penita que se acabe esta serie porque la hemos ido haciendo pues con mucha ilusión luego ha venido un montón de gente a ayudarme a arreglar el pueblo habéis venido un montón un montón por lo menos sé que muchos habéis estado felices de haber podido entrar y bueno, pues... lo que... dicen que todo lo que empieza acaba, ¿no? aunque nada yo de todas formas me quedan nada unas cositas unas tonterías que acabar nada poner algún arbusto y demás y ya estará terminado del todo con que esta semana espero entre hoy y el viernes espero poder subir el capítulo del final con el pueblo ya terminado del todo y sobre todo espero que lo veáis y que os guste ¡qué penita! además yo sé que esta es una de las series que os gustaba mucho pero bueno de todas formas pues nos sigue quedando aventuras crossingeras nos siguen quedando los eventos nos sigue quedando la cámara oculta crossingera que voy a ponerme otra vez con ella 264 visitas he recibido solamente claro si es que solamente viajo yo ayer estuve jugando con unos amigos y la verdad que echaba de menos lo divertido que es jugar con gente pero bueno y bueno pues vamos a ir despidiéndonos chicos venga levantas el culo no que te has quedado ahí sentada venga y nada chicos pues si tenéis alguna duda del concurso me la podéis decir en mi página de facebook zana destino que por ahí pues me entero más y nada pues os voy a repetir los premios para los que no os hayáis enterado el primer premio está compuesto por 3 millones de vallas más la colección completa de trajes de buceo más la colección completa de herramientas de oro más una corona todas estas cosas son para el primer ganador el segundo premio es 2 millones de vallas más herramientas de oro más corona y el tercer premio es un millón de vallas más corona imperial y aunque dibujéis mal no dudéis en participar porque como he dicho no va a ser el premio para los más bonitos sino que los haré por sorteo o sea que todos los que me mandéis un dibujo como he dicho tienen que estar coloreados si no están coloreados no entienden en el concurso esto que quede bien claro tienen que estar coloreados y no vale que me mandéis solo un dibujo con mi muñeca y un árbol no tiene que haber más cosas y tiene que ser sobre mi pueblo una zona de mi pueblo más la foto de la zona que os habéis inspirado para el dibujo tienen que ser las dos cosas que quede claro foto más dibujo y entraréis todos 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 en el sorteo o sea que vais a tener todas las posibilidades de poder ganar y nada chicos pues espero que os haga ilusión este pequeño concurso y pues cuando estén todos los dibujos haré un vídeo con todos ellos y nos vemos en el siguiente vídeo un besito a todos chao 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 Gracias.